La historia se escribió así. Oficialmente cuando Fermín Cabral propuso y obtuvo el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo. Los homenajes, condecoraciones, alabanzas, noas y ditirambos a Trujillo como un dios terrenal, continuarían por siempre hasta el mismo día de su muerte, el 30 de mayo de 1961. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.